de información que hace Animal Político y por eso le marcamos esta tarde a Daniel Moreno Chávez. Híjole Daniel, cada vez que que te marcamos para esto nos dejas más deprimidos, ¿eh? Bueno, bueno, pero esperemos que con un poco de suerte tenga final entre comillas. Ojalá, ojalá. Es decir, que los responsables paguen. Ojalá. Por supuesto, uno quisiera que no cedieran las cosas, pero por lo menos eso, digamos, es lo más cercano a final feliz que uno puede pensar en una escenario así, ¿no? Sí, pero es muchísimo dinero este. Es muchísimo dinero y muchísimo dinero porque finalmente la auditoría pues lo que tiene es el trabajo de la mayor parte del sexenio de Javier Duarte en Veracruz y por supuesto de todos los recursos federales que se le han entregado. Entonces esto hace que los montos sean tan increíblemente grandes. Sí. Partamos de la obviedad de que es un proceso que se está investigando. Pero lo que creo que es muy importante es que la auditoría lo que sí dice con toda claridad es que hay indicios suficientes para poder afirmar que se hicieron compras, pero que nunca se entregaron los bienes y servicios que supuestamente se iba a comprar y que para esto usaron los recursos federales que finalmente pues desaparecieron. Sí. Entonces creo que si uno suma lo que ha dicho el servicio de administración tributaria, el SAT, junto con lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, sí podemos pensar que hubo todo un modus operandi a lo largo de todo el sexenio que básicamente consistía en crear una empresa con con socios falsos, se te ganas, entre comillas, ganas una licitación o se te da una adjudicación directa, te dan el dinero y nunca aparecieron, insisto, los bienes y servicios comprados. Sí, o sea, toda una maquinaria orquestada entre funcionarios de distintos niveles para cubrirse entre ellos e ir autorizando cosas de que dinero que al final de cuentas sí se recibió por parte del gobierno de Veracruz, pero ¿Quién sabe quién se entregó? Exacto, yo creo que aquí es fundamental leer la cita textual de lo que dice la Auditoría, no existen los productos comprados. No existen los productos comprados. Sí. En esta cantidad. Son dieciocho mil cuatrocientos doce millones de pesos. Ya como está el tipo de cambio, estamos hablando de mil millones de dólares para dar una idea del tamaño del problema. Ahora Daniel, ¿Qué te ha parecido la reacción? Tenemos por un lado al servicio de administración tributaria que había informado de estas treinta y dos denuncias ante la PGR por este asunto. ¿Qué te ha parecido la reacción de de estos organismos? La Auditoría Superior de la Federación, el SAT. Mira, están metidos el SAT, la Auditoría, y por supuesto la PGR. Mira, yo te diría que de de arranque, Nacho, podemos ser optimistas porque no es usual, primero que se metan, y segundo, que hagan público los lo que están haciendo. Claro. Entonces, yo te diría particularmente en el caso del SAT, no puedo más que reconocer que ha habido una respuesta rápida. Sí. Eh, y que además la investigación se abrió el primer día que nosotros publicamos la primera parte de nuestro trabajo sobre las empresas fantasmas en Veracruz. Con nombres y apellidos, ¿No? Porque identificaron cincuenta y nueve socios, hay veintinueve empresas, ¿No? Y además, Daniel, el el dinero que habíamos descubierto en ese momento, que eran seiscientos cuarenta y cinco millones, y ahora la cantidad que es ya de ochenta mil, ¿No? Claro, y además estamos hablando de procesos distintos, porque finalmente, nosotros hablamos de seiscientos cuarenta y cinco millones, el SAT habla de tres mil, y la auditoría dice, bueno, pues si revisamos todo el sexenio, pues lo que estamos encontrando es problemas con dieciocho mil millones, ¿No? Entonces, yo insistiría, esta primera parte, por supuesto, optimista, sin embargo, pues creo que tenemos el legítimo derecho de ser, de tener dudas, digamos, ¿No? Es decir, de decir, pues hasta que no pase lo que tenga que pasar. Sí. No nos damos por bien servidos. Claro. Entonces, por supuesto, insisto, yo celebro que el SAT, a petición nuestra, en algunos casos, pero también por decisión de ellos mismos, están informando con regularidad, es decir, lo del domingo pasado, que sacaron un comunicado largo al respecto, hay que reconocer, pues fue por iniciativa del SAT. Sí. Y nos están diciendo cada paso que están dando. Sí. Bueno, yo creo que eso nos permite ser optimistas, pero insisto, pues necesitamos ver el final de la historia. Ojalá, pero tú lo dices, y lo dices bien, no es usual estas acciones que están implementando, tampoco es usual lo que vimos ayer por parte de la Procuraduría General de la República en cuanto a las a las controversias que que está está promoviendo, y ojalá, como tú dices, Daniel, esto llegue a algo, está todo el reporte en la página de Animal Político, animalpolitico.com, también en la cuenta arroba pájaro político, y gracias Daniel, no quiten el reglón. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Buenas tardes.